¡Toma música! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Avadeus! ¡Avadeus! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Avadeus! ¡Vamos, Coroma! En las noches sin ti existe un dolor, un llanto de amor y amor de mi corazón. ¡Más fuerte! ¡La vida sin ti no puede seguir como yo lloré, lloré por su amor! ¡Avadeus! ¡Juane! ¡Rida de la mano! ¡Avadeus! ¡Los manos arriba! ¡Arriba! ¡Juane! ¡Báilas y bailas! ¡Los solteros! ¡El pasito! ¡La soltera! ¡Epa! 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 ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Avadeus! ¡Rico, rico! ¡Oye, que estamos, que estamos! Las noches sin ti existiendo un dolor, un llanto de amor y amor de mi corazón. La vida sin ti, la vida sin ti no puede seguir como yo lloré, lloré por su amor. ¡Juane! Y no, no puedo más vivir sin tu amor, quiero que tú regreses, muchachina del amor, no, no puedo más vivir sin tu amor, quiero que tú regreses, muchachina del amor. Y no, no puedo más vivir sin tu amor, no, no, no puedo más vivir sin tu amor, ay, quiero que tú regreses, muchachina del amor. Y no, no, no puedo más vivir sin tu amor, ay, quiero que tú regreses, muchachina del amor. ¡Muy bien! ¡Que estamos bailando! ¡No, no puedo más vivir sin tu amor, ay, quiero que tú regreses, muchachina del amor! Y no, no puedo más vivir sin tu amor, ay, quiero que tú regreses, muchachina del amor. ¿Dónde están las comunidades del Ayupaypa? Las comunidades del Ayupaypa Por siempre, para siempre, JAPA DEUS ¡Eso! ¡Arriba!